Juré enterrarte de mi pasado Pensé que ya lo había logrado Y hoy he pronunciado tu nombre sin querer Y llegaron los recuerdos del ayer Sentí que me arrancaban el alma Sentí como perdía la calma Sentí la angustia de los celos Y el dolor Y una pregunta que llegó a mi corazón ¿Quién le dará el amor? ¿Quién le dará pasión? ¿Quién le dará los besos, caricias, ternura? Y me pregunto quién Recorrerá tu cuerpo Calmará tus deseos ¿Quién le dará los besos, caricias, ternura? Y me pregunto quién Sentí que me arrancaban el alma Sentí como perdía la calma Sentí la angustia de los celos y el dolor Sentí que me arrancaban el dolor Y una pregunta que llegó a mi corazón ¿Quién le dará el amor? ¿Quién le dará pasión? ¿Quién le dará los besos, caricias, ternura? Y me pregunto quién Recorrerá tu cuerpo La piel Calmará tus deseos La piel Y me dará los besos, caricias, ternura? Y me pregunto quién ¿Quién le dará el amor? Se pregunto quién ¿Quién le dará los besos, caricias, ternura? Ay, pero quién Ay, pero quién ¿Quién le dará el amor con locura? ¿Quién le dará el amor? Se pregunto quién Ay, pero yo, pero yo me pregunto eso Se pregunto quién ¿Quién le dará el amor? Se pregunto quién ¿Pero quién le dará el amor? Se pregunto Y yo me pregunto quién Me pregunto ¿Quién será? Me pregunto quién Ay, pero quién, pero quién, pero quién, pero quién Yo me pregunto Y yo me pregunto quién Yo me pregunto ¿Quién le dará cariño? ¿Quién le dará el amor? Se pregunto quién ¿Quién le dará el amor? Se pregunto quién Y los besos Y los besos Las caricias ¿Pero quién? ¿Quién le dará el amor? Se pregunto quién ¿Pero quién? Que te darán los besos, caricias, ternura Pero bien